saludos nuevamente amigos de youtube soy tefe coyote f1 y aquí les traigo otra noticia relacionada con la fórmula 1 y bueno esta tiene que ver precisamente con la empresa organizada la empresa dueña libertimedia porque está satisfecha la empresa con la simulación de 2019 la fórmula 1 está trabajando como sabemos en cambios aerodinámicos que serán efectivos a partir de la temporada que va a venir y la simulación ya muestra signo de mejora y bueno así van a ser los alerones delanteros para para los fórmula 1 del próximo año y bueno espero que esto sea muy efectivo espero que sea espero que pueda beneficiar por lo menos ferrari y por lo menos a mclaren y bueno con esto me despido nos vemos adiós camifuera chao